Esta deliciosa tarantela de manzana se prepara en 5 minutos y queda riquísima. Pon caramelo líquido en tu bandeja o molde. Pon caramelo líquido en tu bandeja. Pon caramelo líquido en tu bandeja. Pon caramelo líquido en tu bandeja. Cubre el pan con la mezcla. 2 manzanas Tienes que pelarlas y partirlas en láminas finas Otra capa de la mezcla Y otra capa de pan de molde untado con mantequilla Más mezcla Una capa de manzanas Y por último el resto de la mezcla Tápalo Y ponlo encima de una bandeja apta para horno Con 2 centímetros de agua hirviendo Mételo en el horno a 160 grados una hora Esta receta queda increíble Espero que te haya encantado esta receta Hasta el próximo vídeo amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!